Un momento de rock nacional con el Buda Dice José María Eleazarán que no sabes nada de rock ¿Qué le puedes decir? Puede ser, pero no sé si sé todo ¿No sabes todo? Para hacer budín de pan ¿Budín de pan? Surgieron un par de críticas, dice sobre la teoría power balance del Buda haciendo sentadillas ¿Qué puede decir ese sector de...? Es para deportistas, es para atletas natos ¿Pero te equilibra o no? Por supuesto Un saludo para las chicas que te están viendo Un saludo para todas chicas, para mi admiradora Por favor, suministra mi face Amo a Buda.com 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 Un saludo para todos Un saludo